El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, exigió al presidente de la República que no emita una nueva Constitución. Por mandato y que la someta a consulta ciudadana, no estoy de acuerdo en algunas cosas pero bueno, él es el presidente y podrá proponer, tiene la mayoría en el Congreso y el Senado, ojalá pueda haber una gran consulta en ese sentido y no solo por decisión presidencial, dijo a su salida del Teatro de la República en Querétaro. Superman y superdelegados no existen en Nuevo León, el bronco al final de la conmemoración del 102 aniversario de la Carta Magna. Opinó que López Obrador le sacó la vuelta a emitir una nueva legislación durante su sexenio, en el que ya se incluyera la revocación de mandato, porque pretenden perpetuarse en el poder, le sacó la vuelta a Andrés Manuel, creo que no. Se atrevió, debiéramos de tener una nueva Constitución. Hablo de unas cosas y de otras no. No, creo que deberíamos de ir por a la segunda vuelta electoral. México necesita una transformación, cierto, pero con una vista electoral le sacas la vuelta a los partidos. Quieren seguir conservando el poder a partir de la Constitución, reclamó, mientras que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles pidió que se analizará si lo mejor es emitir o remendar la actual, sin perder los principios sociales que caracterizan a la actual. ¿Política se queja la CONAGO de presupuesto política ML o afina detalles de refinerías con gobernadores? ¡Suscríbete al canal!